hola cómo están sean ustedes bienvenidos nuevamente por favor los invito a que se suscriban a mi canal y recuerden oprimir la campanita de notificaciones por la mañana del día de hoy que estuvimos en portitlán hacía mucho frío ahorita está haciendo el típico típico calor de invierno ese de que si estás en la sombra tienes frío y si te pasas al solecito te quema ya se hidrataron ya tomaron agua ya es casi las horas la hora de nuestros alimentos desde luego que no quiero bromear pero se acuerdan de esa frase del chapulín colorado no panda el cúnico en vez de no cunda el pánico el día de ayer apenas su servidor se enteró de la iniciativa de reformas que iba a ser presentada el día de hoy para una contrarreforma al sistema de justicia penal bien pues hoy nos enteramos miércoles 15 de enero de que no va a ser presentada sino hasta el mes de febrero entonces podemos decir que no cunda el pánico ahora la pregunta es esas iniciativas que empezaron a circular en las redes sociales en facebook twitter y whatsapp son las que se iban a presentar o no una que en particular me preocupó mucho a mí por ser mi tema preferido es de que vaya a desaparecer el tema de la prueba ilícita en la constitución tendríamos que esperar tesis de jurisprudencia para poder este aplicar esa figura verdad y como varias personas decían ahí en las redes maestro saucedo espero que esa reforma no prospere pues sinceramente nosotros en la firma también esperamos que no prospere por lo pronto los exhorto a verificar bien esa iniciativa de reformas que sea las que se iban a presentar para no estar comentando sin base o fundamento incluso yo el día de ayer toqué unos 10 puntos de lo que a mí me llegó a mis manos verificando la información que nos habían dado algunos profesores incluso mi amigo el doctor eric rauda el hecho que se le proteste al imputado verdad el que sea el mismo juez el que conoce de la de la investigación a juicio el que se tomen los registros o la carpeta para poder resolver o dictar una sentencia en fin por lo pronto tenemos 15 días del mes de enero para procurar conseguir en la cámara de diputados esa iniciativa y ver realmente en qué consiste vamos a estar tranquilos estos 15 días es una contrarreforma muy desafortunada retrógrada yo creo que ni con gustavo díaz sordaz de luís echeverría este no sucedía esto y vamos a ver hasta febrero cuál es la que se vaya a presentar espero que nuestros amigos diputados por recapaciten ha habido muchas cosas en este primer año del sexenio de andrés manuel que no va a entrar en política que en lo personal a mí no me han gustado no obstante que voté por él lo del aeropuerto lo del cero crecimiento económico lo de la inseguridad pero bueno espero que todo eso mejore cero inversión en fin pero eso no es de lo que les vengo a hablar ya voy a terminar mi cápsula es en relación a la contrarreforma al sistema de justicia penal en méxico vamos a estar tranquilos lo que resta de enero los invito a recabar información verdadera para comentar hacer mesas de debate voy a convocar aquí a mis compañeros de la barra de las américas colegio de abogados a ver si podemos convocar a una mesa porque no se puede permitir esa contrarreforma y una vez más repito verificar la información que está corriendo en redes si es verídica o no para no anticiparnos pero no es momento de alzar la voz es momento de gritar y estar todos unidos para evitar que prosperen esas reformas como las que empezaron a circular en la semana ya los dejo tomen sus alimentos pórtense bien su compañero amigo nuestro saucedo hasta la próxima la próxima y Gracias.